El Centro Comercial La Herradura se unió a la celebración del Día de los Niños con diversas actividades que iniciaron desde el 30 de octubre. Además, se está festejando el cumpleaños de Martín. Quisimos también festejar nuestra mascota que se llama Martín. Adicional a esto, pues estamos invitando a todos los niños y a los padres que vinieran al Centro Comercial y disfrutaran de una celebración de cumpleaños, pero con una temática del Halloween o disfrazados. A partir de las 2 de la tarde con unas estaciones de dulces, son especialmente 5 estaciones de dulces por los diferentes pasillos del Centro Comercial y la idea es que vengan todos los niños de Tuluá y de los municipios aledaños. En esas actividades, la comunidad tuluña participó en familia. La idea es que el Centro Comercial siempre motiva o incentiva ese tipo de eventos en familia. La idea es unir a las familias en torno a algo o por un motivo en especial. La idea era que vinieran acompañados de sus hijos y pudieran lucir un disfraz, una temática libre, pero que fuera familiar. La comunidad centro de Oyecaucana está participando masivamente en las diferentes actividades que se están desarrollando en el Centro Comercial La Herradura. Ha sido muy buena, hemos tenido más o menos aproximadamente un ingreso de 25 mil visitantes. La idea es que el 31 sea mucho más fuerte y que encuentre como el Centro Comercial el mejor lugar para venir a lucir su disfraz.